Hola, bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar a hacer una carta de vinos utilizando tabulaciones en design. Esta carta de vinos, como podéis observar aquí, está formada por un tríptico, aquí tenéis las líneas de plegado. Es un tríptico que por la parte exterior va a llevar un gofrado, aunque aquí lo veáis en verde, esto es un golpe en seco, y por la parte interior va a llevar toda esta información. Vamos a ver cómo se utilizan las tabulaciones. Estas tablas podrían ser hechas o bien con tablas convencionales en InDesign, tablas de celdas, pero en este caso vamos a utilizar las tabulaciones. ¿Cuándo se usan unas? ¿Cuándo se usan otras? Bueno, pues digamos que las tabulaciones se usan menos que las de celda cuando llega la hora de hacer tablas. Pero en este tipo de casos, en los que por ejemplo hay cifras que tienen que ir alineadas a un decimal, este caso concretamente no es muy complejo porque las cifras son todas de cuatro dígitos, pero igualmente también es versátil, es rápido a la hora de cambiar cositas. Habría que estudiar el caso a caso para ver cuándo interesa más una tabla de celdas o una tabla de tabulaciones. Vamos a ponernos manos a la obra creando un documento nuevo para imprimir. Va a tener que ser un documento sin páginas opuestas, por supuesto son seis páginas porque van a ser seis cuerpos distribuidos en dos pliegos. Ahora lo vais a ver. El tamaño, 200 por 360. Los márgenes, le quitamos la cadenita y vamos a decir que el de arriba es 30, el de abajo es 13, izquierdo y derecho son 20. No vamos a poner de momento sangrado ni área de anotaciones porque esto lo haremos al final. Este tipo de trabajos que van a ser trípticos, yo tengo comprobado que es mejor meterlo al final del todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir pegando la página 2 a la 1, la 3 a la 2 para hacer un pliego, pero antes vamos a cambiarle el tamaño a la página última y primera, que tienen que ser más pequeñitas para que al pegar el papel nos choque 196 tanto a la última como a la primera. Para que nos choque y toque con el hendido. También a la última le vamos a cambiar un margen. Esto ya es una cuestión de diseño. Vamos a decir que el margen derecho sea 16. Y ahora vamos a proceder a desactivar. Si no tenéis esto así es porque yo lo tengo puesto en aspectos esenciales clásicos. Como digo, vamos a desactivar la organización automática de las páginas para que cuando yo haga así me salga este corchete y se me queden pegadas las páginas y así puedo formar un pliego. La 5 sobre la 4 y la 6. Como decía, esta sexta es un poquito más estrecha que las otras dos para que al plegarse hacia adentro en envolvente no se choque. Y esta igual. Es la misma porque esta es la equivalente a esta. Vale. Una vez hecho esto, este tipo de trabajo, este método, lo que requiere es que al final no exportéis el PDF como páginas. Si lo exportáis como página él sigue considerando la página 1, la 2, la 3 y va a exportarlas sueltas. Tenéis que exportarlo como pliegos. Luego lo veremos al final. Vamos a empezar por colocar directamente el texto. Comando D. Elegimos el archivo de Word. Le decimos las opciones de importación. Es muy importante porque si no, no le vamos a poder quitar. Esto se lo vamos a quitar todo por si acaso hubiera algo de esto, aunque no lo hay. Esto es lo importante. Vamos a decirle que le quite el formato al texto que tenemos. ¿Cómo es el texto que tenemos? A ver, el texto que tenemos lo abrimos en Word y veréis que tiene su formato propio, tendrá su estilo de letra. ¿Veis? Son tablas. Son unas tablas que ya vienen hechas como tablas en Word o podrían venir en Excel y yo de hecho podría aprovechar y utilizarlas. Pero he decidido que no, que las voy a hacer por tabulaciones. Entonces, como digo, para poder hacer esto por tabulaciones, una de las maneras, porque hay varias, es decirle a InDesign que cada vez que encuentre una celda, meta un espacio de tabulación. Eso se hace aquí. Convertir las tablas a texto tabulado no formateado. Y ya luego lo de quitar el estilo es para que me lo deje con el formato propio de InDesign. Me voy a la parte de abajo que es el interior del tríptico. Voy a hacer un clic en esta esquina para meter el texto. Como podéis ver, se ha metido el texto con la tipografía propia de InDesign, que es la Minion. Le voy a decir texto, mostrar caracteres ocultos, para que veáis que ya no hay celdas. Lo que ha hecho es que ha metido un tabulador entre celda y celda y aquí un salto de párrafo forzado. No sé muy bien por qué hace eso, pero luego lo vamos a cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? Esto está desbordado. Pues podríamos aprovechar y crear una caja aparte y meter el texto por separado. O en este caso yo prefiero, la verdad, ponerlo así, conectado. Vamos a decirle que muestre los enlaces. Porque de esa manera voy a poder tener un poco más de juego, yo creo. Si me sobra texto o me falta texto, lo puedo andar moviendo. No es obligatorio hacerlo así. ¿Qué es lo primero que veo? Pues que hay un montón de cosas que me quiero deshacer de ellas, como esto. Lo podría borrar a mano. Pero no quiero borrarlo a mano. Igual que este tipo de cambios, yo no puedo tener aquí un salto de párrafo forzado. Tiene que ser un salto de párrafo normal. Entonces, todo esto lo vamos a hacer gracias a una herramienta súper potente que tiene el programa, que es edición, buscar y cambiar. Esto es comando F. Yo lo uso mucho con comando F. Y vamos a empezar, aunque esto tiene distintos apartados, según lo que quieras buscar y cambiar. Vamos a borrar esto. Tiene una serie de consultas de regalo, que tú puedes crear las tuyas propias. Y la primera que vamos a hacer es decirle, por ejemplo, de varios retornos de carro, es decir, de varios saltos de párrafo a un solo salto de párrafo. Esto lo que hace es que él se va a la pestaña GREP. La pestaña GREP es un lenguaje, no es un lenguaje, es una codificación que se utiliza en InDesign para hacer cosas automatizadas. Y esto lo que significa en lenguaje GREP es un salto de párrafo, otro salto de párrafo o más. Es decir, búscame donde haya uno seguido de otro o más y reemplazamelo por un salto de párrafo normal, que es contra la barra R. Pues cuando tú le digas cambiar todo, veréis como desaparecen todos estos de aquí. Se han hecho seis sustituciones y directamente desaparecen. Hay muchas más cosas que tenemos que hacer ahora. Vamos a ir mirando las instrucciones. Por ejemplo, lo que voy a hacer es, cada vez que se encuentre con un tabulador y un salto de línea forzado, pues esto lo puedo escribir aquí, si yo no me lo sé de memoria, le puedo decir, búscame donde haya una tabulación y un salto de línea forzado. ¿Eso dónde está? Un salto de línea forzado, está a continuación. Es decir, búscame donde haya una tabulación y un salto de línea forzado y reemplázamelo por un salto de párrafo normal. ¿Entendéis? Entonces tú le dices buscar siguiente y encuentra ahí uno. Cambiar. Me pone eso. Buscar siguiente. Cambiar. Buscar siguiente. Cambiar. Y como esto es muy lento, obviamente no vamos a hacer esto. Le vamos a decir cambiar todo. Hay 140 y así se soluciona rápidamente el problemilla. Hay muchas más cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, hay algún sitio en el que hay cuatro tabuladores seguidos. Esto se puede hacer haciendo así. Búscame donde hay tabulación, 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 tabulación y reemplázamelo por nada. Se borra esto. Es decir, que lo reemplace por... que lo borre. Buscar siguiente. Aquí hay cuatro. Pues se borran. Es decir, cambiar todo. Y me dice que eso estaba 14 veces. Pues un problema menos. ¿Qué más cosas hay que hacer? Hay que buscar donde hay tabulador, tabulador. Esto lo vamos a hacer también desde aquí para que veáis que se puede hacer también desde aquí con otro código que no es el grep. No es obligatorio hacerlo desde aquí. Realmente también se podría hacer desde aquí. Es culpa que veáis que se puede hacer desde los dos sitios de manera parecida. Aquí le vamos a decir que me busque tabulador, tabulador. Que fíjate que aquí no lo pone en grep sino que lo pone con otros símbolos que son los que usan InDesign, que son acento circunflejo de minúscula. Esto significa tabulador, tabulador. Le voy a decir que me lo reemplace por un tabulador, un guión normal, un guión corto y un tabulador. Cada cosa tiene su simbolito. Nada, le digo buscar siguiente. Aquí tenemos un caso. Cambiar. Buscar siguiente. Cambiar. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues cada vez que se encuentre un tabulador ahí en medio sin nada, le mete un guión. En esto consiste. Vamos a decir que lo cambie todo. Esto ya vamos a cerrar. Cambiar todo. Y entonces habrán salido rayitas por todas partes. algún problemilla hay aquí. Pero bueno, vamos a decirle de nuevo que busque tabulador, tabulador y cambiar todo. Hay que hacerlo dos veces. ¿Qué más? Ya está, ¿no? Vamos a meterle la rejilla tipográfica. Nos acercamos con el zoom y le decimos ver cuadrícula y guía. Mostrar la cuadrícula base. Vamos a poner la rejilla tipográfica para que todo esté perfectamente alineado. La configuramos en preferencias, cuadrículas. La pauta es 12 puntos, con lo cual es correcto, pero el inicio es a 0 del margen superior. ¿Vale? Ahora luego tendremos que ir metiéndole en los estilos de párrafo que todo se vaya posando obligatoriamente sobre la rejilla. Algo que vamos a hacer es poner todo en minúsculas con la mayúscula inicial. Para que aquí, por ejemplo, tintos, pues tenga la T mayúscula y todo lo demás en minúscula y que todo esté, ¿vale? Tempranillo, Garnacha, Mazuro, todo esté así. Entonces, para que eso suceda, vamos a utilizar, vamos a meternos dentro, comando A, seleccionamos todo y le decimos texto y utilizamos la función cambiar mayúsculas y minúsculas. Le vamos a poner a todo esto. Claro que vamos a tener que ir modificándolo porque esto nos estropea cosas, como por ejemplo aquí nos pone mayúscula, minúscula, pero bueno, eso lo vamos a cambiar después con buscar y cambiar, lo hacemos también rapidito. Así que nada, vamos a cortar esto de aquí, que tiene que ir, aquí le damos un enter, tiene que ir aquí y vamos a empezar a dar formato, por ejemplo, a esto, a los tipos de vino. A ver, un segundo, porque tiene el símbolo más. No sé por qué tiene el símbolo más. Ahora, he seleccionado todo el texto y le he dado aquí a borrar las modificaciones porque por algún motivo tenía alguna modificación, no sé si es que venía de Word o qué. Le pongo aquí y le digo nuevo estilo de párrafo 01, tipos de vino, o tipo de vino, como prefiráis. Aquí le vamos a poner la modoni, la STD. Si queréis ver cómo sucede el cambio, acordaros que tenéis que darle aquí a aplicar estilo a la selección y a previsualizar. De manera que cuando le deis el tamaño 40 se vea aquí cómo crece esta palabra. Cuando le deis el estilo bold, aquí nos vamos a sangría y espaciado, le decimos que lo alinee todas las líneas con la rejilla base, que le meta un espacio posterior de 24 puntos, ahí separa de la línea de abajo, y que el color de caracteres sea el rojo. ¿Vale? Ya tenemos hecho el primer estilo, vamos a ir aplicándolo. Tenemos que buscar por aquí que ponga blancos o rosado, aquí lo pone. Rosado, espumoso, jerez, blanco. Bien. Ahora vamos a crear el siguiente estilo, que es para la cabecera de la tabla esta. En el original podemos ver que esta cabecera realmente no se repite, en cada sitio es distinto. Aquí por ejemplo pone tipo de uva, fermentación, botella, copa. Aquí es denominación tipo de uva, fermentación, botella, copa. Aquí es distinto, es solo denominación tipo de uva, botella, con lo cual tendremos que hacer un estilo para cada cabecera de tabla. Así que vamos a crear un estilo, que lo vamos a llamar 02. Cabecera de tabla, pero le vamos a poner una T, para que sepamos que es de los tintos. Y aquí le vamos a poner la tipografía Trade Gothic. La número 10, es el 20. Y le vamos a poner tamaño 10. A alinear con la cuadrícula todas las líneas. No tiene nada de espacios, pues venga, vamos a empezar ya a meter los tabuladores. Los tabuladores funcionan de la siguiente manera. Yo me voy al apartado tabulaciones y empiezo a hacer clics en esta barrita en la parte de arriba. En la regla, en la parte de arriba. Yo hago un clic aquí, le pongo aquí, por defecto viene aquí en la izquierda. Si yo hago un clic aquí, lo que significa es que en el primer espacio de tabulación que se encuentre, o sea este, el texto se va a alinear a la izquierda a una distancia que es 21 del borde, de aquí. Esto mide ahora mismo 21. Yo lo puedo hacer a manita, con cuidado, moviendo esto. O lo puedo escribir aquí abajo. En este caso, yo sé que tiene que ser 53. Tabulador. Y entonces lo que hago es que sé que este espacio de tabulación tiene un tamaño de 53. Es un espacio, como digo yo, chicle, es modificable. Tú lo puedes cambiar a 43 y se hace más estrecho. Y el texto que toque estará alineado a la izquierda. ¿Qué queremos meter otro? Hacemos un clic aquí donde sea. Y en este caso, por ejemplo, le vamos a decir que sea uno central. Clicamos aquí, mientras está esto azul, y se cambia la flechita. O sea, eso implica que la palabra o las palabras que estén debajo de eso, en lugar de estar alineadas a la izquierda, estarán alineadas al centro. Aquí vamos a poner 110,5. Entonces la palabra fermentación, digamos que desde la N central hasta el borde habrá 110,5. Entendido, vamos a mover la regla, clicamos en la regla, la muevo con cuidado. Otro clic y en este caso le vamos a poner un tabulador decimal. Estos decimales se usan cuando debajo de él va algún número. En este caso en verdad no hay números, pero lo tengo puesto así porque supongo que luego se reutilizará por algún motivo. Entonces alinearé en 148. Los tabuladores decimales se usan para las columnas que tienen números de este tipo. Y tienen un decimal. El decimal a veces se expresa con una coma y a veces con un punto. Pues para eso sirve la casilla esta en la que dice alinear al punto por defecto y una coma. Bueno, eso la borramos y le ponemos un punto. Y le vamos a poner otro decimal en 157. Y nos aseguramos también que está en el punto. Y con eso yo creo que ya hemos hecho el estilo. Le damos a OK. Fermentación en barrica, botella, copa, efectivamente. Fijaos. Aquí por ejemplo dice Tipo de uva. Esto está en minúscula. Fermentación en barrica. Pues no sé por qué eso. Ahora que borrarlo. Vamos a decirle cada vez que se encuentre una D así, pues que lo quite. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Otra vez con buscar cambiar le damos a comando F. Y en texto le vamos a decir búscame el donde ponga D y reemplázamelo por D. Pero en este caso hay que pulsar dos teclas. Súper importante. Buscar palabra completa. Para que no me vaya a buscar esto en medio de otra palabra. O sea, porque si no le pones buscar palabra completa te localiza estas dos letras en medio de cualquier palabra. Súper importante esto. Y también que distinga mayúsculas o minúsculas. Que lo que busque sea una D mayúscula y una E. Buscar siguiente. Ahí tenemos el primer cambio. Tú le dices cambiar. Buscar siguiente. ¿Veis? Cambiar. Estos son errores que se han producido por utilizar el otro método. Entonces, lo de poner mayúsculas a todo el principio de letra. De palabra. Veinte sustituciones de golpe que se han arreglado. Esto de fermentación en barrica habrá que borrarlo. Por un momento le voy a borrar a mano. Porque no entiendo muy bien por qué está aquí. Vale. Seguimos con este. Vamos a hacer el estilo de párrafo 3. Se va a llamar denominaciones. Pero le vamos a poner la T de tintos. Porque luego se hará denominación para blancos, etc. Aquí igual a trade gothic. Volt. Tamaño 12. Y aquí le vamos a decir que todo en mayúsculas. Espacio anterior. 12 puntos. Para que haya un renglón entero por encima de cada una de estas frases. Y alineación con la cuadrícula. Todas las líneas para que se posee obligatoriamente. Y además hay que coger y meter aquí un espacio. Porque esto es otro error que venía en el Word. Pues nada. Vamos a ir buscando donde ponga DO. Y lo vamos a ir aplicando. Aquí donde pone VT Cádiz. Y donde pone aquí otras denominaciones. Vale. Estupendo. Lo voy a guardar. No voy a hacer que. Lo voy a poner aquí. Voy a poner carta de vinos. Vale. Y vamos a ver. Ahora hay que poner. Hay que crear un estilo de carácter. Para que determinado texto sea más pequeñito. Esto es tan sencillo como irse a estilo de carácter. Crear uno nuevo en donde dice tamaño. Ponerle 8. ¿Para qué lo vamos a usar? Pues lo vamos a usar por ejemplo para esto. Veis que cada marca de vino viene entre comillas, entre paréntesis crianza y viene más chiquitito. Pues por ejemplo para eso. Para esta columna. Para esta columna. Que viene más chiquitito. Pero no lo vamos a hacer a mano. Porque si tenemos que ponerlo a mano sería una locura. Lo vamos a hacer automatizado. Ahora veremos cómo. Lo primero es crear el estilo. Una vez que creo que creo el estilo. Vamos a hacer también un cambio de buscar cambiar. Comando F. Y me dice. A ver. Busca donde ponga C mayúscula R minúscula. Y reemplázalo por crianza. Es decir. Esto. Que me lo cambie por esto. Pues nada. Le digo cambiar todo. 15 cambios. Ahora donde ponga R mayúscula SVA. Lo vamos a cambiar por. Esto ya es cuestión de estilos. Y de que queremos que se quede así. Pues cambiar todo. Y por último donde pone Roble. Lo vamos a reemplazar por Roble. Entre paréntesis. Vale. Pues vamos a ponerle ya las marcas. Vamos a crear una carpetita. O grupo de estilos. Para organizarnos. Vamos a crear varios. Los vamos a poner aquí en la carpetita. Y vamos a poner aquí en la carpetita. Y vamos a crear igualmente. Para todo esto. Para todo esto. Vamos a crear un estilo. Que se va a llamar. 0, 4. Marcas. Con la T de tintos. ¿Esto en qué va a estar basado? Pues esto va a estar basado en el que hicimos de cabecera. Por eso le metimos aquí lo de los decimales. Entonces le decimos que esto esté basado en la cabecera de la tabla. Pero claro. No queremos que esté en negrita. Entonces le vamos a decir que utilice otro tipo de letra. La trade gothic sí. Pero en tipo 18. Tamaño 10. Eso es correcto. Los tabuladores cambian ligerísimamente. ¿Por qué? Pues a ver. Se supone que el primero es de izquierda en 53. Este creo que no cambia. El segundo es centrado en 110. Tampoco. No. El segundo es de derecha. Bueno, porque simplemente a veces no coincide lo de la cabecera con lo que va debajo al 100%. No queremos que esté centrado en la palabra de aquí. Lo de aquí a lo mejor queremos que esté de otra manera. Pues este tiene que estar a la derecha en 115. A continuación este decimal. En 143. Y este decimal. En 153. Vale. Es para que ligeramente haya pequeños cambios. De que esto esté como más centradito. Ahora. El estilo grep. Que esto es lo que es un poquito más enrevesado. Vamos a crear aquí un estilo grep. El estilo grep es para que el programa él solito. Mediante una búsqueda automatizada. Yo le digo. Quiero crear un estilo grep. Dice. A ver. ¿Qué estilo de carácter quieres aplicar? Esto siempre va a ser aplicar un estilo de carácter. Tú le dices. Yo quiero aplicar el estilo 8 puntos. Y te dice. ¿A qué se lo quieres aplicar? Pues viene por defecto una expresión que significa a cualquier dígito o siguientes. De hecho si os fijáis con lo que viene de regalo. Lo que pone en chiquitito es cualquier número. ¿Se encuentra un 12? Pues toma. Porque es de cualquier dígito que es un 1. Y si hay más dígitos. Entonces 12. Todo lo pone en chiquitín. Pero no es el caso de lo que nosotros queremos. Entonces nosotros lo que queremos es que busque. Por ejemplo. Un paréntesis de apertura. Que eso se escribe. Se puede buscar aquí. Siempre se puede buscar aquí. Lo que pasa es que yo lo tengo ya todo escrito. Porque es más fácil. Símbolos. Paréntesis. De apertura. Vale. Pues paréntesis de apertura se escribe así. Ahora. Cualquier carácter. Esto se pone en comodines. Cualquier carácter. Es decir. Ya sea letra. Espacio. Número. Cualquier carácter. Repetir. Cualquier carácter una o más veces. Es decir. Hay que. Donde pone repetir. Hay que decirle una o más veces. Porque lo que quiero que busque entre paréntesis. No es solo una letra. Sino que sean una o varias. Bueno. Y luego hay que decirle un paréntesis de cierre. Símbolos. Paréntesis de cierre. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Estamos consiguiendo que le aplique este estilo. Cuando él se encuentre un paréntesis. Cualquier cosa. Y otro paréntesis de cierre. Y efectivamente. Así lo está haciendo. Las cosas entre paréntesis. Las está poniendo en chiquitito. Pues es la magia. De los estilos grep. Vamos a aprovechar también. Para que estas dos columnas. No las ponga en chiquitito. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos así. Como no hay celdas. O lo haces a mano arrastrando. Con un estilo de párrafo. O lo haces mediante una automatización. Como esta. Nuevo estilo grep. Le decimos que le aplique el tamaño 8. ¿A qué? Esto lo borro. Este es un poquito más complicado. Le tengo que decir que encuentre una tabulación. Que lo representa así. Cualquier carácter. Como DIN es cualquier carácter. Repetir una más veces. Es decir. Para que no busque solo un carácter. Sino. Todos los que haga falta. ¿Qué más? Ah sí. Es que me he equivocado. No es repetir una más veces. Es repetir una más veces. Hasta encontrar que. No, sí. Espérate. A ver que te lías. Repetir una más veces. Hasta encontrar. ¿Otra tabulación? No. Aquí me he liado yo. Vale. Cualquier carácter. Otra vez. Como DIN. Y otra vez es. Repetir una más veces. Hasta encontrar. Otra tabulación. Claro. Porque. Lo que yo estoy intentando. Es que él localice. Un tabulador. Cualquier cosa. Hasta encontrar. Otro tabulador. Que siga con cualquier cosa. Hasta encontrar. Otro tabulador. Lo que pasa. Que me he equivocado. Al poner. El. Una más veces. Aquí. No se pone. Con el signo más. Creo que es. Repetir. Una o más veces. Una o más veces. Coincidencia más corta. Creo que es. Sí. Y aquí igual. No es así. Así. Así sí funciona. Lo que hace. Es que busca. Un. Tabulador. Todo lo que hay en medio. Otro tabulador. Todo lo que hay en medio. Y cuando encuentra. El tabulador. Deja de aplicar. El estilo pequeñito. Es un poquito lioso. Pero tampoco es tan difícil. Vale. Pues. Vamos a ir. Aplicando esto. Y me he dado cuenta. Que creo que he borrado. Sin querer los guiones. A ver si lo puedo solucionar. Esto lo voy a meter aquí. Voy a meter aquí. Un salto. De. Página. Vale. Lo que voy a hacer. Es coger. Esto de aquí. Lo voy a seleccionar. Y le voy a decir. Texto. Insertar. Carácter de salto. De página. Ok. Sale esto de repente. Que es un salto de página. Y se me ha ido todo lo demás. A la página siguiente. Pero esto me sobra. Esto lo borro. Uff. Aquí tenemos un problema. Houston. Esto. Falta. Un guión. Aquí. No sé cómo lo hemos hecho antes. Pero lo he hecho mal. Vamos a ver si lo puedo solucionar. Como no las tengo todas conmigo. No sé muy bien. Que esto vaya a ser para todo el documento. Yo voy a coger todo esto. Y le voy a decir. Comando F. Le voy a decir. Búscame en la selección. Donde haya. Un tabulador. Me voy a decir aquí. Un tabulador. Seguido de un salto de párrafo. De un fin de párrafo. Y le voy a decir. Que me lo cambie por un tabulador. Un guión corto. Y un salto de párrafo. Vamos a ver si esto me funciona o no me funciona. De momento no. Pero creo que es porque tiene pulsado esto. Ahí está. Cambiar. Siguiente. Cambiar. Vale. Creo que sí. Ya está bien. Entonces hay que cambiar todo. En la selección. Ojo. Porque en las otras páginas no sé si está bien o está mal. Son errores que suceden. Mientras. Ya tengo rayitas ahí en todo. Es estupendo. Y me he cargado el salto de página. Pues lo selecciono. Y le digo. Insertar carácter de salto de página. Estupendo. Vamos a seguir con un estilo muy específico para marcas incompletas. Eso que significa las marcas que están aquí. Que les falta por ejemplo el precio de la copa. Queremos que la rayita vaya alineada al centro. Para que esta rayita vaya alineada al centro. Es un poquito enrevesado. Hay que crearle un estilo propio. Partiendo de este. Basado en este. Pues yo le digo. Créame un nuevo estilo de párrafo. Basado en este. Que se va a llamar 05. Marcas incompletas. De tinto. Y le voy a decir en tabulaciones. Que básicamente sea idéntico. Excepto el tabulador final. Que en lugar de ser decimal. Sea central. O sea centrado. Y esté en 154. Esto lo que va a hacer es que esto. Este un poquito más centrado. Y es un poco tedioso. Pero hay que andar aplicando esto. A todas las líneas. Si se puede hacer de 3 en 3 mejor que de 1 en 1. Ahora vamos a cambiar. un montón de errores ortográficos y cosas raras que hay en el documento de partida entonces le vamos a decir comando F de nuevo y vamos a cambiar por ejemplo donde aparezca 0.375 pues venga 0.375 le vamos a decir que lo reemplace por 0.375L yo todo esto normalmente lo hago con mayúsculas, minúsculas y palabra completa y le voy a decir cambiar todo vale, lo ha hecho cuatro veces hay que buscar la palabra joven y reemplazarla por joven solo una vez, caché en la mano de uva, escrito así que lo cambie por de uva ¡hey! no entiendo por qué no encuentra ninguno igual es que lo hemos cambiado antes la I mayúscula que la cambie por una I minúscula vale, esto sí es importante, he cambiado 39 veces hay muchos de estos errores porque no tiene ortografía marqués por marqués con acento país sin acento o con acento sí por país en minúscula mencia esto está mal escrito porque lleva acento es mencia sobre a ver sobre sus lias y viene todo con las primeras mayúsculas pues le ponemos sobre sus lias y con tilde hay más de esto vamos a tener que cambiar bastantes vale de hecho esto también está mal no sé por qué no lo he cambiado 0.5L por 0.5L vale vale vamos para abajo porque aquí hay dos líneas o tres que están regular veis que pone aquí esto está todo alineado a la derecha pero aquí como que no queda del todo bonito entonces para que quede más bonito vamos a hacer una cosa vamos a cambiar solamente a estas de aquí le vamos a cambiar dice selecciona las líneas última y penúltima pues venga estas dos la última y la penúltima y con la regla de tabulaciones vamos a texto tabulaciones esto es lo mismo que hemos hecho es del estilo de párrafo pero hacerlo manualmente si queréis poner la regla de tabulaciones en algún sitio tenéis que poner el cursor darle al imán pasa de mí va no es grave esto tampoco es tan relevante la verdad normalmente se hace cogiendo la caja y dándole al imán pero cuando las cajas están conectadas no funciona entonces no sé muy bien por qué no se alinea pero tampoco es grave lo que vamos a hacer es seleccionar estas dos líneas y aquí le vamos a decir que el tabulador central este que está aquí no a ver a ver dice el segundo tabulador es este lo vamos a poner en central así y lo vamos a poner en 110.5 esto lo sé yo porque ya lo tengo calculado pero si no tendríamos que hacer a ojo vale y también hay que hacer lo mismo con esta que por qué no lo hemos hecho a la vez porque es distinto porque esta tiene otro estilo pero vamos el caso es lo mismo seleccionas esto le dices central 110.5 y así queda más bonito que por qué no lo hemos puesto todo alineado al centro pues porque no quedaría igual porque unas líneas son más largas que otras y no quedaría tan bonito ahora vamos directamente a crear los estilos de los blancos y los rosados empezamos por esta cabecera de tabla y ya aquí me voy a poner dentro de la carpetita esta y lo que me dice es que arrastre la de los tintos para no tener que hacerla de nuevo pues voy a coger la de los tintos esta la arrastro con alt y así la duplico aquí abajo vale y la puedo poner aquí o sea es la misma que esta pero le vamos a cambiar el nombre vamos a darle doble clic en lugar de llamarse así se va a llamar así blancos y rosados y habrá que cambiar cosas por eso la estamos reutilizando hay que ponerle por ejemplo que el espacio posterior sea 24pt y hay que cambiar las tabulaciones porque son distintas la primera es en 35 la segunda es en 66 y es de izquierda además la tercera es de izquierda también es en 105 y la cuarta es espero no haberme comido ninguno vale vale 1 2 3 4 este es en 148 y alineado al punto también correctamente me falta otro tabulador que también va a ser de este es en 157 muy bien pues listo para adelante vale pues vamos a crear las marcas directamente vamos a seleccionar todo esto y vamos a crear las marcas desde cero porque pone que está basado en cabecera pues vamos a coger esto le decimos nuevo estilo cero tres marcas de blancos y rosados está basado en el otro obviamente para seguir con la alineación de la columna y vamos a empezar porque tiene otro tipo de letra que es el 18 tiene un tamaño que es el 10 espaciado posterior cero tabulaciones serán todas parecidas pero no idénticas tiene aquí 35 que eso es correcto 66 105 142 este 142 y medio 152 con 4 vale pues ya tenemos esto veis como cae perfectamente esto está diferente a lo de arriba pues porque bueno son ligerísimas diferencias y por eso se cambia y vamos a crear un estilo grep que tenga justo lo mismo que antes como esto vamos a tener que hacer más de una vez vamos a hacer una cosa vamos a coger y a escribir aunque sea aquí vamos a hacer una cosa soy un poco perezoso voy a coger voy a coger las marcas de aquí me voy a estilo grep voy a copiar esto lo copio en un archivo de texto cualquiera lo creo lo pego ahí y aquí más de lo mismo lo copio lo pego y así ya lo tengo para las siguientes ocasiones también podría duplicar el estilo reutilizarlo pero no he decidido que lo hago así me voy aquí me voy a estilos grep y aquí voy a copiar esto nuevo estilo y aquí pego esto comando C comando V listo para adelante hay aquí algún error vamos a empezar a solucionar errores que hay aquí hay varios errores mira esto no me gusta nada V T lo copio comando F reemplázame esto por V punto T punto cambiar todo vale aquí está habiendo algún problema porque por ejemplo aquí me está poniendo todo esto porque a esto le falta quizás algo o qué aquí hay marcas que le falta esto pues volvemos a lo mismo esto yo creo que lo hicimos antes y lo tengo que hacer en todo el documento donde encuentre es decir comando F es decir búscame un tabulador con un fin de párrafo y sustituyamelo por tabulación guión corto fin de párrafo le voy a quitar esto le voy a decir cambiar todo ahora sí ya tiene un poco más de sentido es que se estaba estropeando precisamente por esto aquí Cádiz sin acento pues venga búscame Cádiz sin acento y reemplázamelo por Cádiz con acento ahora sí le pongo buscar cada una de las palabras en mayúscula y minúscula de O pues también búscame de O y reemplázamelo por denominación de origen cambiar todo esto ¿qué pasa aquí? que esto es súper largo ¿no? y que además claro es que no cabe aquí aparte esto está mal porque esto no sé por qué lo han puesto así porque en verdad es una LG minada del catalán que va con un punto medio a ver claro es que no se ha puesto esto no se ha puesto en pequeñito a ver denominación tipo de agua fermentación ¿vale? botella copa ¿vale? y todo eso tiene que ser en chiquitito y no se está poniendo nada en chiquitito de aquí con lo cual aquí el estilo grep no se está aplicando con lo cual está mal claro porque le falta otro tabulador claro es por eso es porque aquí hay que buscar tabulador lo que sea tabulador lo que sea tabulador lo que sea o sea me falta otro de estos otro lo que sea y otro contra barra T que es tabulador contra barra a ver a ver no está funcionando a ver si lo estoy haciendo bien tabulador cualquier carácter se ha encontrado otro tabulador cualquier carácter se ha encontrado otro tabulador es que me falta aquí un punto ahora sí no me funciona o sí me funciona ya es que ni lo veo a ver esto está en 10 esto debería estar en 8 en 8 en 8 y esto ya debería estar en 10 pero no está funcionando voy a retocar de nuevo el estilo porque está claro que aquí pasa algo a ver lo voy a hacer desde cero a ver si así me sale bien ay es que aquí me sobran tabuladores esto aquí esto aquí la fermentación sería esta columna me falta me sobra no 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 me sobra nada y es una cosa voy a centrar esto porque me estoy volviendo un poco loco no no esto está bien voy a empezar desde cero en el estilo grep a ver voy a decirle que busque cualquier tabulador seguido de cualquier carácter repetir una más veces hasta encontrar otro tabulador cualquier carácter repetir una más veces hasta encontrar otro tabulador y ya ahora sí ha funcionado pero esto no cualquier carácter repetir una más veces hasta encontrar cualquier tabulador pues si yo pensaba que estaba escribiendo lo mismo algo ha pasado ahí que me he enajenado en fin venga esto igual esto no sé si es igual o no de momento lo voy a poner igual a ver si funciona vale ahora sí las rayas estas están totalmente descentradas entonces habrá que hacer un estilo siguiente me imagino que es marcas sin fermentación basadas en marcas que básicamente es lo mismo con algún cambio en algún tabulador lo que viene siendo los últimos vale el último es 152.4 el anterior es 142.5 y es este el que cambia que este tiene que ser central y es 113.5 vale efectivamente y ahora hay que coger todos estos vale vale y hay algo aquí que dice marcas sin copas vale pues venga este por ejemplo no tiene copa es que aquí hay que crear un montón de estilos porque es súper raro tiene que haber algunos como este que le falta la copa que se va a llamar 0.5 marcas sin copa blancos y rosados está basado en el 3 y aquí en tabulaciones lo que cambia es este último que es 154.5 vale que yo creo que es el único junto no es el único porque ya después está este que es sin fermentación y sin copa que se va a hacer el estilo 6 blanco y rosado este está basado también en el 3 y lo que le cambia será los últimos este que es 154.5 este es 142.5 y este que tiene que ser centrado me imagino si de 113 efectivamente y entonces todos los que hay que no tienen ni lo uno ni lo otro efectivamente y me imagino que aquí también valdrá a ver si es idéntico si es idéntico así que estos son este es sin fermentación este es sin fermentación y estos cuatro son sin fermentación y sin copa a ver voy a ordenar esto por el alfabético voy a mostrar caracteres ocultos aquí sobra un espacio esto es sobre sobre lías no me convence nada a ver buscar sobre sustituir por sobre aprovechamos del por del algo más a ver busco turía nacional aquí no veo nada raro rías cambiar por rías fermentación natural tampoco me gusta a mí así fermentación natural en barrica he puesto naturla y es natural vale no veo nada más raro vale de momento lo veo bien aquí no sé qué pasa aquí se ha inventado algo aquí detrás pues lo borro vámonos a lo espumoso se supone que tengo que dar un salto de página en los vinos de Jerez esto básicamente es que coja esto lo seleccione le diga insertar carácter de salto página y aquí borro esto ahí está vale vámonos a lo espumoso le vamos a hacer la cabecera esto ya es un trabajo un poco tedioso pero hay que hacerlo de hecho esto también sobra fuera y esto también sobra fuera vale lo dicho vamos a hacer la cabecera de espumosos dice que cojamos el blanco y rosado lo dupliquemos y lo metamos en espumoso con alta pues venga a este le aplicamos esto le vamos a decir ups doble clic en lugar de B y R va a ser E de espumoso y le vamos a cambiar el tamaño de letra esto es 18 tamaño 10 posterior espaciado posterior es 0 tabuladores venga el primero desde izquierda está en 48 el segundo está en 81 el tercero es decimal este yo creo que lo puedo quitar si porque aquí sobra uno este fuera lo he tirado para arriba para quitarlo entonces el tercero es decimal 148 este ya está y ya está no hay más con lo cual este también lo tiro vale aquí hay un error porque la tipografía debe ser negrita vale aquí me he equivocado yo 20 venga seleccionamos todo esto y vamos a crear dentro de espumosos un estilo que se va a llamar marcas E basado en el que acabamos vamos a hacer y que lo que va a cambiar es perdón es que me he equivocado a ver el de la cabecera tenía espacio posterior vamos a ver el blanco y rosado la cabecera tenía un espacio posterior que no sé cuántos puntos ahora pero voy a copiar esto si es así vale y ahora todo esto son claro este hay que quitarle el espacio posterior al de las marcas vale hay que quitarle esto que creo que es 18 y ahora las tabulaciones son parecidas como 48 81 vale tabulador decimal correcto no es 142.5 estilo grep más de lo mismo aquí realmente no hay paréntesis con lo cual podemos ignorar esto e irnos directamente a esto si yo creo que si ya está a ver aquí por ejemplo faltó el espacio lluve lluve con acento en la e aquí aquí otro es púrpura a ver como está esto puesto aquí vino espumoso está puesto de la familia cinta púrpura vale yo creo que esto tiene acento siguiente vamos a crear ahora los estilos de jerez pues venga vámonos aquí jerez vamos a crear la cabecera para jerez vamos a sacar de los del tinto también vamos a coger la cabecera de la tabla de tinto la vamos a arrastrar con alta aquí con mucho cuidado también se puede hacer con botón derecho duplicar porque por ejemplo aquí la acabo de liar tú puedes hacer así decirle botón derecho duplicar vaya por Dios pues no no me deja hacerlo rápido vea pues no me deja hacerlo rápido a ver venga vamos a duplicarla le hemos cambiado el nombre vamos a ver espacio posterior tiene 12 pt tabulaciones este es en 50 1,2,3 luego este es decimal en 113 este es en 130 y este es en 146,5 y ya está aquí vamos a duplicar denominaciones pues venga arrastramos con alt y aquí le vamos a cambiar el nombre a j el tamaño de la letra es más pequeñito es 10 pues aquí ahora vamos a ir poniéndolo este estilo para lo cortado amontillado pedro jiménez y brandis aquí está esto que es bors que le vamos a poner esto aunque no es realmente esto le vamos a borrar esto vamos a ponerlo como se pone de verdad es así y luego lo vamos a hacer más chiquitito de momento ya tenemos esto medio hecho ahora esto dice dentro del grupo de estilo de jerez crea el estilo de párrafo bors pues venga para esto a esto vamos a crearle un estilo nuevo basado en este obviamente y que tiene un tamaño 22 y espaciado anterior 0 y posterior 0 básicamente es esto vale y ahora selecciono todo esto me meto aquí y le digo un nuevo estilo que se va a llamar 05 marcas de jerez va a estar basado en la cabecera de jerez y es el estilo de 18 a tamaño 10 con espacio posterior de 0 y las tabulaciones son 50 108 esto cambia 123 142 y medio y ya está y se supone que lo podemos aplicar así del tirón a todo aunque luego tendremos que cambiar algunos algunos que me Lo voy a guardar, voy a ordenar esto por orden alfabético, voy a ir cerrando cositas, esto lo cierro, esto yo creo que ya no lo necesito tampoco Y vamos a repetir lo mismo de antes, vamos a ir cogiendo las marcas y media botella por ejemplo ¿Cuáles son? Pues esto por ejemplo, todas estas no tienen media botella Pues esto va a estar basado en el anterior, en el 5 Y tiene 50, 108, 125 me imagino que será esto que cambia Vale, creo que solo cambia eso, efectivamente Marcas y media botella que son la mayoría Y ahora todas estas son sin botella y sin media botella Y están basadas en este A ver que me equivoco, hay que coger todo esto Bien lo mismo, pero tiene algún tabulador cambiado Este que es en 110, yo creo que ya está Lo demás está igual Vale Efectivamente Aquí, mira, Carlos III González González Va, venga, clicamos fuera y ponemos González Sustituir por González Sánchez, sustituir por Sánchez Esto está sacado de un trabajo real O sea que, para que veáis lo que se ocurre en la ortografía Los clientes A ver, cae por aquí, que más que cambiar Esto Px Por si acaso Voy a poner así Vamos a ver como está puesto Esto Es como así Esto también está mal Es así Esto está mal Porque le falta un espacio Pérez, Marín Pues igual Pérez Pérez Marín Marín Yo lo hago así Lo hago así en la mano Porque a veces tú nunca sabes Si va a haber otra palabra por ahí Tío Pues tío Por tío Vale Yo creo que está bien Pero aquí hay algún error Porque esto está demasiado pegado a esto Y yo creo que esto no es así Tiene que estar todo alineado Está claro que hay algún error Vamos allá El problema es que esto tiene En tintos Tiene un espacio anterior No Pues entonces es aquí A ver Entonces cuál es la historia Ah, que esto por algún motivo se ha aplicado mal A ver Esto Hay que quitarle las modificaciones Porque por algún motivo No sé por cuál A ver Perdón Hay que ponerle el estilo 1 Pero borrando modificaciones Si por algún motivo se ha estropeado Aquí igual Ahora parece que sí Que se ha arreglado Tiene que estar todo esto en línea Todo tiene que estar en línea Esto también parece que está mal Porque esto va con esta Ah no No va bien Aquí hay dos renglones Dos renglones Y aquí hay dos renglones Vale Está correcto Vale Yo creo que hemos terminado Esto se mira así Y si no se ve nada raro Es que hemos terminado Vale Para terminar del todo Vamos a crear Lo de la portada El gofrado este Entonces Vamos a hacer una cosita Vamos a crear una capa nueva Esto lo vamos a llamar Por ejemplo Pues texto Y esto casi que lo podemos bloquear Esto a más estilo gofrado Y nos vamos ahí a la página 3 Y aquí vamos a crear Una caja de texto De margen a margen El estilo de párrafo Ni idea Creo que es este No Vamos a quedarlo así Vamos a poner A ver que pone Carta de vinos Vale Pues aquí se supone Que vamos a hacerle un poco A lo bruto Con el panel párrafo Vamos a decirle Bodoni STDVolt Todos en mayúsculas El tamaño de la letra Es 100 Esto lo podíamos hacer Con un estilo La verdad El interlineado Es 91 Centrado Sin separar Sin separar Ya está Lo que vamos a hacer Es Doble clic aquí Para recoger esto El color de los caracteres Para esto Vamos a crear Una nueva muestra De tinta plana Entonces nos venimos aquí Y le decimos Nueva muestra de color En cuatricromía No Tinta plana El color se va a llamar Gofrado O golpe en seco Como le llamé En vuestra Vuestra imprenta Vamos a buscar El solid coated Que es una tinta plana Vamos a coger Por ejemplo Este que es el verde fluorescente Le vamos a decir Que sí Me ha cambiado el nombre Bueno No pasa nada Se lo cambio yo ahora Otra vez ¿Por qué no me deja cambiar el nombre? Otras veces sí me ha dejado cambiar el nombre A ver Una muestra de color Tinta plana Sí Pues no entiendo por qué A ver Último intento Sí Tampoco igual esto en verdad Que sea o no Pantones Es un poco indiferente Lo importante es que sea Tinta plana Y que sea ese nombre Ya está Punto Es que es una tontería Porque Claro Cuando pulso pantones Se convierte automáticamente En nombre Vale Le pongo el color Ojo porque tengo puesto la caja Hay que decirle el texto Ahora Tengo la tinta Que se llama gofrado La capa Que se llama gofrado Me aseguro que está dentro de aquí Saco el panel Ventana Salida Atributos Me aseguro Que esto Está sobreimpreso Más que nada Por si algún día Tiene detrás Un fondo sólido O una fotografía O algo Bueno Es que una cosa Que tiene que haber hecho Para asegurarme también 100% Es expandir el texto Es decir Texto Crear contornos ¿Dónde estamos? Crear contornos No es que sea obligatorio Pero siempre Yo lo veo aconsejable ¿Sabes? Porque Al ser esto Un procedimiento El golpe en seco Que requiere vectores Y tal Mejor dejarlo Que esté en vectores Y aquí automáticamente Ya se ha quedado Sobreimpreso Pues esta parte Lo vamos a alinear Aquí pone que lo pongamos En Y5 105 Perdón Y 105 Ya está Y que nos aseguremos Que esté alineado Con la página A la mitad No Mira No lo estaba Vale Bloqueo capa Y por último Como sería Líneas de plegado Líneas de hendido En este caso va a ser un hendido Porque la carta será gruesa Ahora llega el momento De meterle En ajustar documento De meterle El sangrado De 3 Y las anotaciones Por arriba Y por abajo De 13 Venga Rápidamente Cogemos la herramienta Línea Hacemos una línea Aquí Y aquí Yo creo que esto No merece ni la pena Vamos a hacer así A ver Ahí Con la guía inteligente Suele funcionar No hace falta Complicarse mucho Le decimos Relleno Ninguno Color de contorno Registro Grosor 0.25 Tipo de línea Discontinua Pero aquí En trazo Para que se vea bien Le vamos a decir Que tenga un guión De 3 Vale Eh ¿Cuánto me dio Esta página? A ver A ver Que está todo bloqueado Es herramienta página 196 medidas Vale Pues yo cojo esta línea Y la pongo en X 196 Tiro para abajo Con mayúsculas Y con alt Tiro para abajo Con alt Con mayúsculas Perdón Y la intento colocar ahí Bien Vale Ya tengo dos líneas ahí Agrupo Comando G Botón derecho Transformar Mover Le digo Que lo mueva Creo que son 200 Y que lo copie Ya Pues ya tengo ahí La otra Cojo esto Y esto Cojo los dos Copio Me voy a las páginas De abajo Pegar en el mismo lugar Y esto Creo que hay que moverlo 4 milímetros Para la derecha Porque si no lo recuerdo mal Esto es 196 200 Con lo cual debería encajar Vale Encaja Estupendo Guardamos Y exportamos Comando E O archivo exportar Muy importante Formato Adobe PDF Para imprimir Aquí por ejemplo Podíamos decirle Carta de vinos Arte final Importantísimo Exportar como Pliegos Si no Esto no va a funcionar Seguimos El preset PDF X1A 2001 Exportar como Pliegos Hay que cambiarlo Después Compresión Da absolutamente igual Porque no lleva fotos Marcas y sangrados Importantísimo Esto Y esto No le pongáis nunca Marcas de recorte Cuando trabajéis Haciendo trípticos O cualquier tipo Con este método Porque si no Se cubren Con las marcas de corte Se cubren las marcas de plegado Porque el programa No lo hace bien Y se piensa que esto es una página Y le metáis el corte Salida Por defecto Pues Fogra 39 Esto ya está puesto Mantener valores Le decimos así Y ya está exportado Si necesitáramos marcas de corte Porque nos lo ha pedido así El impresor Pues lo llevamos A aprobar profesional Y ya aquí Ya que está exportado Entonces si le podemos decir aquí En impresión Le podemos decir Agregar marcas de impresora Y le podemos decir Marcas de corte A todas las páginas Incluso Marcas de impresora Y ya está Espero que no me lo esté haciendo mal Bueno Me las han metido por aquí Como no queda espacio Por la izquierda y por la derecha No me han metido las horizontales Eso le tenía que haber metido Varias de anotaciones Yo también Pero no se las he metido Bueno Lo dejamos aquí Hasta otra